hoy les traigo este vídeo llega este skisteer tl8 con problemas del acumulador el acumulador es nuevo tiene escasos 10 12 13 días se pone a cargar el acumulador lo encendieron anduvo todo el día un par de días y volvió a pasar lo mismo vamos a ver qué reacción nos da ahorita ya al frente le quitamos el seguro abrimos switch normalmente ese bip debe estar tres segundos y apagarse y aparece un triángulo si haciéndonos mención de que hay problemas tanto mecánicos como eléctricos o electrónicos a simple vista yo me puedo percatar que la tarjeta principal está bastante bañada de aceite de humedad entonces vamos a ver qué reacción nos da aquí ahí encendió pero el bip no se quita entonces es un problema eléctrico porque está drenando el acumulador puede ser también problemas de la tarjeta que esté drenando el acumulador no lo sabemos necesitamos investigarlo voy a poner a prueba el alternador para empezar voy a subir revoluciones y me voy a revisarlo 13.72 debe de estar en 14.01 14.07 vamos a empezar por ahí a realizar el cableado del cerrador a ver si todo está en orden y voy a apagarlo y voy a utilizar el blower este que tengo ahí para secar esa tarjeta meterle aire y secarla le voy a meter aire un poco retirado y y y y y y y y y vamos a ver que reacción nos da ok vamos a ver que reacción nos da quitamos el seguro y vamos a ver que paso con el beat damos marcha sigue continúa voy a meterle el heat gun la pistola de aire caliente metemos el heat gun hay que darle una altura considerada no podemos acercar porque esto daña automáticamente toda la electrónica de esa tarjeta lo vamos a ver ahí seguimos ok hicimos una limpieza en menos de 2 segundos limpiamos todo vamos a comenzar a revisarlo en otro video les estaré pasando toda la información listo para hacer todas las revisiones de troubleshooting ya quedo limpio todo ya dejamos esto en la parte de abajo también muy importante ya están todos los huecos estafados para meterle a hacer revisiones vamos a comenzar 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 Gracias.